Con Cristo en mi corazón, mi vida entera cambió, ya nada pudo ser como antes en mi ser. Y la soledad, que en mi alma habitaba, se sintió avergonzada, y para siempre marchó. Porque con tu amor, enciendes los corazones, los miedos y los rincones, se extinguirán con tu amor. Y ya no serán jamás. Y ya no serán jamás. Nosotros quienes actuemos, pues serás tu Cristo dueño, quien vivirá en nuestra ser. Y ya no serán jamás. Porque con tu amor, enciendes los corazones, los miedos y los rincones, se extinguirán con tu amor. Y ya no serán jamás. Tus hijos presos de un tiempo, pues con tu pan y tu vino, los llenas de plenitud. Y ya no serán jamás. Y ya no serán jamás. Y ya no serán jamás. ¡Gracias!